Música Seguimos en la revista deportiva, como dijo Manuel Acevedo, venimos con nuestra nota editorial que hoy no comienza con el ánimo de siempre. Hoy estamos consternados con una noticia que recibimos ayer. Yo estuve fuera del país hasta anoche y en mi proceso de regreso me enteré de algo que la verdad no lo podía creer. El fallecimiento de un jugador de fútbol en pleno torneo en La Vega. Hace unos días, por aquí estuvimos anunciando el torneo de Iatesa en La Vega. Y ayer el amigo Robert Rosado nos hacía de conocimientos de que aparentemente un jugador había perdido la vida por indigestión. Oficialmente no tenemos un parte forense, pero sí la realidad que luego nos confirma nuestro amigo Jorge Fernández de Fútbol y Punto. Estamos hablando de que por un lado se habla de indigestión, de que comió mucho antes de entrar al terreno. Y por otro lado se habla de que recibió un golpe. De hecho, Jorge Fernández nos dice en un breve comunicado que nos envía que la familia del fútbol vegano pasa por la pena de comunicar que el 5 de noviembre, ayer, perdimos a uno de los jóvenes más valiosos de nuestro deporte con tan solo 20 años. Se refería a Cirilo Almonte, que jugando en el campo recibió un golpe de otro jugador que le propinó, le produjo un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de esta Copa Navideña de Iatesa. Para nosotros es duro hablar de esto. Son realidades que muchas veces no llegan a los medios de comunicación. En las fotos ustedes van a ver incluso que el torneo automáticamente se conoció la noticia, se detuvo y se pusieron todos en actitud de oración. Porque cuando el joven cae en el campo, que se piensa que es una indigestión, que es algo, lo sacan del juego y siguió la acción. Siguieron jugando, un jugador menos en el campo y siguieron jugando. Sin embargo, eso se detuvo al conocerse minutos después que el joven había fallecido. Hoy conocemos extraoficialmente este reporte de Fútbol y Punto, que habla de paro cardiorrespiratorio. Y la verdad es que es como difícil, es como cuesta arriba uno entender que este tipo de cosas pueden suceder en un momento en que se está tratando de desarrollar una actividad deportiva. Nosotros aquí lo traemos como primicia, no así exclusiva. Ya decía que Fútbol y Punto en sus redes está reportando sobre esto. Y lo hacemos con dolor, es la verdad. Decir esto para nosotros es difícil, es muy cuesta arriba. Porque independientemente de que hoy sea un día feriado, de que hoy tenemos que seguir trabajando, de que sabemos que hay mucha gente viéndonos en sus casas, en sus hogares, hoy por ser un día feriado, decir una noticia como esta y no parar es aún más doloroso. Tenemos que seguir, tenemos que continuar. Hay un viejo cliché que dice el show debe continuar, en este caso los deportes deben continuar. Y nosotros aquí estamos para informar. Alguien me dijo una vez que cuando usted ve un talento de un noticiero lleno de canas, es por las noticias malas que le ha tocado dar. Bueno, no sé si será mi caso. Porque noticias como esta no son comunes, pero sí son dolorosas. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con las informaciones. Y el punto principal que tenemos para esta nota editorial del día de hoy era el despido de José Lejer, dirigente de las Águilas Ibaeñas, hasta ayer. La realidad es que las Águilas Ibaeñas están pasando un momento bien difícil, un momento en el que no se pensó que iban a aparecer en el sótano. Estuvieron jugando los primeros partidos para 500, ganaban uno, perdían uno, volvían a perder, volvían a ganar. Pero ya eso se ha ido quedando detrás. Y en este momento están solas en el último puesto de la tabla de la Liga Dominicana de Béisbol, Lidón. Y tienen dos juegos ya por debajo de los equipos que les siguen en la tabla hacia arriba, que son los Leones y las Estrellas. Los Leones que estuvieron mal también pudieron reaccionar. Las Estrellas que estuvieron muy bien han caído a esa quinta posición. Si usted quiere le puede poner cuarto, porque tienen el mismo récord Leones y Estrellas. Y por encima de ellos, toros, tígeres y gigantes, que está teniendo un inicio de temporada extraordinario. Las Águilas no comenzaron bien, perdieron sus dos primeros partidos. Recuerdo que para el primer sábado, después de perder esos dos partidos, ya había gente llamándonos a Mister Deportes Radio diciendo que el Ejer no lo estaba haciendo bien. Pues todo comenzó con el coach de Piché o de las Águilas Ibaeñas, que fue cancelado. Y posteriormente, ayer, después de otra derrota, perdieron el sábado, perdieron el domingo frente a los Tigres de Licey. Tienen ahora 11 derrotas en 16 encuentros. Pues las Águilas publican un comunicado, más bien dos comunicados. Uno anunciando que ya el Ejer no pertenece a la franquicia y dándole las gracias de parte del gerente Ángel Ovalles. Y otro diciendo que invitan a rueda de prensa para el mediodía de hoy, día feriado. La verdad es que eso es una pena, pero es ya la costumbre de nuestra pelota. Que cuando un equipo no va bien, no importa que haya jugado pocos partidos, si no va bien, el dirigente corre peligro. Son 50 juegos de temporada regular. Las Águilas llevan 16. Y eso fue suficiente para que el dirigente perdiera su trabajo. El siguiente punto que tengo en la agenda es de NBA. Hay mucha gente todavía confusa, confundida, con el tema del torneo paralelo que está llevando a su temporada la mejor liga de baloncesto del mundo. El in-season tournament. Si lo traducimos literalmente al español, viene siendo como un torneo dentro de la temporada. El in-season dentro de la temporada. Este torneo tiene juegos de la temporada regular para definir quiénes serían los cuatro finalistas. Los juegos de la temporada regular valen el doble. Por ejemplo, este canal va a transmitir el próximo 14 de noviembre el juego de Minnesota y Golden State. Ese juego vale para el in-season tournament, para el torneo dentro de la temporada, el torneo paralelo. Pero igual vale para la temporada regular, vale para los récords tanto de Minnesota como de Golden State. Igual va a suceder cuando el 21 de noviembre este canal transmita el partido de Portland y Phoenix. Igual cuando este canal transmita el 28 de noviembre el juego de Oakland y una vez más Minnesota. Dentro del in-season tournament, todos los equipos están jugando divididos en grupos. Juegos que dentro de su calendario regular valen para el torneo. Y esto es producto de unas protestas que hicieron jugadores íconos como LeBron James que decía que no podían ponerle más partidos, que al contrario. Que 82 juegos son demasiados en el calendario. Por eso la Liga duró tanto tiempo, años, diseñando este torneo paralelo. Hay quienes lo comparan a la UEFA Champions, por ejemplo. La diferencia con la UEFA Champions es que los equipos están jugando en sus ligas los fines de semana y mientras hay UEFA Champions, los clasificados a mitad de semana tienen que viajar a jugar partidos adicionales. No sucede esto en la NBA. Hasta llegar a los cuatro finalistas. Cuando se llegue a los cuatro finalistas, entonces esos serán juegos adicionales. De muerte súbita, cuatro equipos, los mejores cuatro después de que jueguen sus encuentros del In Season Tournament a principios de diciembre, esto es rápido, cuatro finalistas estarán jugándose la copa de este torneo paralelo. A muerte súbita, reitero, serán cuatro finalistas para jugar dos juegos máximo, un juego mínimo. Porque los cuatro finalistas o semifinalistas jugarán en dos y dos, los ganadores entonces disputan el torneo. Vuelvo y digo, esto tiene que ver con las protestas que jugadores estelares hicieron cuando les dijeron que iban a hacer un torneo paralelo y ellos pedían que en vez de sumar más partidos, restaran que 82 juegos son demasiado. No les restaron a los 82 partidos. Lo que han hecho es validar juegos de temporada regular como de la copa paralela y del torneo regular. Como el que vamos a tener el 14 de noviembre de Golden State recibiendo a Carl Anthony Towns en Minnesota y que usted verá por aquí, por CDN Deportes. Es un partido en la costa, ya cambió la hora en Estados Unidos, por lo que entendemos será las 11 de la noche de la República Dominicana. Bueno, para finalizar quiero traer una nota un poco más alegre, un poco más, digamos que agradable y es que sigue Joaquín Martínez, el campeón mundial de dominó, 11 veces campeón, haciendo historia. Él estaba en un mundial en Las Vegas. Pero vino aquí hace una semana anunciando que iba para un mundial en Las Vegas. Bueno, pues allí se le aparecieron figuras estelares amantes del dominó, como el cantante colombiano Jay Balvin y el jugador norteamericano de Miami Heat en el baloncesto Jimmy Butler. Estos jugadores se le acercaron para pedirle a Joaquín Martínez que participara en un documental sobre dominó que se está haciendo. Tenemos, de hecho, unas fotos por allí donde Butler y Balvin están jugando dominó con el criollo. Y Joaquín lo ha puesto en sus redes, nos ha mandado las informaciones, está muy contento. Pero él dice, dice Joaquín Martínez, que el propio Jimmy Butler está más contento que él. Que si ustedes lo buscan en las redes sociales de Jimmy Butler, él está poniendo que va, se está haciendo este documental de dominó. Miren, hasta el día que estuvo aquí, hace unas semanas, Joaquín Martínez, yo decía que el dominó no es deporte. Al mismo Manuel Acevedo le dije muchísimo a veces, hermano, eso no es deporte, eso es recreación. Bueno, pues hasta el día que estuvo aquí Joaquín Martínez, y tengo que reconocerlo públicamente, yo decía que el dominó no es deporte. Y digo, hasta ese día, porque ese día él me trajo un decreto firmado por el presidente Leonel Fernández, entonces en funciones de presidente de la República Dominicana, hablando del dominó como deporte. Así que nosotros prometemos esas fotos para que usted vea más adelante a Joaquín con Jimmy Butler y con Jay Balvin. Y desde aquí sencillamente te felicitamos, querido hermano. Y gracias por poner el nombre de la República Dominicana en alto. Él me dijo incluso, yo no sé si debería decir esto, si me estoy pasando de ética, ¿verdad? Él me dijo incluso que él no le fue muy bien en el Campeonato Mundial de Las Vegas, que nunca en la vida le había ido como le fue, porque tenía en el medio esta invitación y estos señores cayéndole detrás, eso como que le distrajo bastante. Oiga usted, Jay Balvin y Jimmy Butler invitan a Joaquín Martínez a hacer un documental del dominó. Y yo, ¿podré volver a decir que no es deportes? No. Dios les bendiga. ¡Gracias!